Por supuesto, fue una invitación del presidente, una reunión informativa. ¿Son distintas de las del peronismo? ¿Se siente bien ensamblado? La política tiene cosas comunes. Fue una reunión formal de trabajo del presidente. Lo único que hice fue estar presenciando la reunión. ¿Asado peronista hoy? ¿Chorizo, choripán? Me voy a encontrar con los compañeros del peronismo que están en el gobierno. Que hay muchos y estamos convocando a todo el peronismo nacional. ¿Va usted dijo que usted le pidió que no se vaya? ¿De verdad? ¡Voto, voto! ¡Va! ¡Va, que me agarra!